Hola, aquí Lu y hoy día les traigo un nuevo video, estoy muy feliz por ello porque por el título verán que es el Grab Up de Enero 2019 y estamos en Febrero 2019, lo cual es perfecto porque significa que seguimos al día con los Grab Ups, terroritas, lectoras, un aplauso por nosotros por favor, quiero oírlos, quiero oírlos, gracias y también verán que tengo mi peinado así, medio cool, medio así porque obviamente estoy usando un polo de Leia, porque me encantan los polos pues súper así frikis y pues tenía que hacerle honor a mi polo. He leído libros bastante geniales en Enero, no tan buenos en Febrero la verdad, sigo todavía súper atrapada con un libro de Chiclis, pero bueno, al menos el Grab Up de Enero está bastante chévere y me muero por contarles los libros que leí durante el mes, sin spoilers obviamente, así que ya empecemos. Solo quería decirte que si aún no te has suscrito a este canal que estás esperando, lo único que tienes que hacer es darle click a la botoncito rojo y suscribirte de ahí abajo para inviarte a nuestra familia de tener nuevas lecturas y también darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando yo suba un nuevo video. Quería hacerte recordar que tengo una novela publicada en Wattpad, ayer subí un nuevo capítulo, está súper súper chévere, es un nuevo capítulo todos los sábados. Es una novela súper chévere de drama, de romance, con cosas súper geniales que te van a encantar. El link va a estar aquí abajito en la cajita de descripción, así que tienes que ir a darle mucho amor. El primer libro que leí fue Nunca seremos normales de Silvia Núñez del Arco. Este libro está súper firmado por Silvia, aquí ven la firma. Y de verdad que le tenía muchísimas ganas porque Silvia se me hace una mujer súper súper genial, una escritora chévere. Yo he leído varios libros de ella y de verdad que los disfruto un montón, pero este libro lamentablemente fue toda una decepción. ¡Oh no! Sí, es que en el libro nos cuenta la historia con Jaime Bailey, que es otro escritor muy reconocido en mi país, en Perú. Y nos cuenta su historia de amor, porque ellos tuvieron una historia de amor bastante extraña. Jaime la conoció cuando era una chica de 20 años, creo, por ahí. Y era súper joven y Jaime era una persona bastante mayor, de 40 por ahí. Y entonces la conoció en su programa de televisión y después, pues como que se fueron enamorando y todo esto. Y fue súper súper popular en mi país porque la ex esposa de Jaime y el ex novio de Jaime como que sacaron las garras. Y luego como que era súper guerra mediática y fue como que muy popular en esos días, fue como que el chisme de esos días. He registrado varias conferencias de Silvia en la que ella habla sobre esto. Incluso le hiciste un video sobre la conferencia que dio en la Phil sobre este libro que se los voy a dejar aquí en la i. Y es súper divertido cuando ella lo cuenta con Jaime, o sea, te matas de risa y realmente te metes en su historia. Pero leerlo aquí fue súper agotador, o sea, yo sentía cuándo se acaba. Era demasiado largo, súper descriptivo, o sea, me hartaba la forma en que lo contaba. Era muy aburrido y me decepcimiento un montón porque de verdad que disfruté muchísimo cuando yo lo contaba en persona. O sea, no entiendo por qué eso no se reflejó en su libro. Y le puse 2 de 5 estrellas y creo que se va a ir para los peores libros de este año. Otro libro que leí fue Terror en el Titanic de Jim Wallace. Le puse 3 de 5 búhos. Este libro fue bastante diferente de los libros normales que leo. Los quise mostrar, pero se ha perdido alguna parte de misantería que por cierto se ha hecho un desastre. Ya se las voy a limpiar. Fue un video muy genial que estoy planificando para las siguientes semanas. Fue un video muy chévere porque es como que crea tu propia aventura y era en el Titanic. O sea, es la historia de dos chicos que están en el Titanic, dos amigos, y uno de ellos descubre que uno de los socios de su padre está como que jugándole mal, que está como que estafándolo. Y eso justo pasa como que horas antes del choque en el Titanic con el iceberg. No sé si alguna vez han leído un libro de crea tu propia aventura, pero como que le estás a cierto punto y de ahí ya te dicen, te dan como que tres opciones ya. Y si eliges esto, anda a la página tal. Si eliges esto, anda a la página tal. Y en segundas opciones vas a ver si puedes sobrevivir o no en el barco. Yo algunas sobreviví, otras no. Fue muy chévere, de verdad que lo disfruté un montón. O sea, a veces quería hacer trampa y como que checar qué otras opciones había. Pero me gustó bastante. La verdad que sí me gustaría otros libros así de crea tu propia aventura porque fue muy divertido de leer. Ani de Thomas Meham. Me puse tres de cinco búhos. Dios mío, este libro fue muy especial para mí. Yo se los conté en Instagram cuando lo compré. Fue un libro muy especial porque ni siquiera sabía que había el libro. Para mí Ani es como Mary Poppins. Que ya les he hablado de mi experiencia con Mary Poppins. Yo soy una fan de los musicales. ¿Y por qué soy una fan de los musicales? Porque cuando yo era niña a mi papá le encantan los musicales. Entonces él siempre los veía conmigo cuando yo era niña. Veamos Ani y Mary Poppins. Eran como que nuestras dos musicales. Así lo que veíamos siempre. Y por eso yo siempre lloro cuando veo la película de Ani también. Porque me recuerda a todos esos momentos. Y pues para mí fue muy especial ver este libro. Y lo tuve que comprar, no fue nada caro. Y fue muy bonito. O sea, la historia de Ani siempre ha tocado mi corazón. Para los que no sepan, Ani es un musical estrenado en Broadway originalmente. Sobre una huérfana pelirroja de diez años, si no me equivoco. Fue dejada en un orfanato en Nueva York. Con un collar, con un corazón así cortado por la mitad. Y una carta que decía, somos los padres de Ani. No tenemos dinero para mantenerlo en ese momento. Pero la dejamos aquí y nosotros tenemos la otra parte del relicario. Y vamos a venir a recogerla en algún momento. Y Ani siempre creyó esto. Y creció con esta expectativa de que en algún momento sus padres iban a venir por ella. Pero los años pasan y los años pasan. Y Ani nunca recibe la visita de sus padres. Hasta que viene una secretaria de Oliver Warbax. Que es el hombre más millonario en esta época. Que es la época de la depresión en Estados Unidos. Una época casi entrando a la Segunda Guerra Mundial en los años 30. Y él decide como un acto de caridad. Acoger a una huérfana por unos días. Justo los días previos a Navidad. Para tener como que una especie de campaña publicitaria también. No se le viera haciendo actos de caridad. Como el hombre más millonario de todo el mundo. Y eligen a Ani para el trabajo. Y ya en la casa Ani. No solamente descubre que hay muchísimos privilegios. Que una niña puede tener que ya nunca había tenido. Porque siempre había sido súper maltratada en el orfanato. Por la señorita Hannigan. Que es una maldita. Es una canción. Puros palos de Ankeo. Porque esa canción es hermosa. Tengo un cariño especial musical. Y sobre todo a la película. No a la de Jimmy Foxx. Súper horrible. Que se tendrán hace algunos años. Aunque igual yo haré con la canción de Puros Palomones. ¡Oh no! Pero el punto es que la película original es bellísima. Es bellísima, bellísima, bellísima. Y yo tenía muchísimas ganas de leer este libro. Pues en inglés. Y en el prólogo nos habla la persona que escribió el musical para Broadway. Y nos cuenta algo que yo no sabía. Cuando él escribió el musical. Lo había hecho tan larga toda la historia. Que se tendía casi 3 horas. Lo cual no se da en un musical de Broadway. Tiene que ser 2 horas máximo. Entonces él en este libro podía exponer las partes del musical. Que no se habían nunca visto en vivo ni en la película. Lo cual me pareció muy interesante. Y tenía muchísimas ganas de ver cómo era. Pero la verdad me borré un poquito. ¡Oh no! Había algunas partes que sí me gustaban. Pero otras que ya no tanto. Y si bien el musical siempre se ha caracterizado por tener ese sentimiento de felicidad. De optimismo. Ya saben, el sol saldrá mañana. Y aquí ya era exagerado. Porque estaban al borde de la hambruna de Estados Unidos. Estaban al borde de la guerra. Y igual seguían súper optimista. Entonces era como que un poquito jalado de los pelos. No terminaba de hacer clic en mi cabeza. Pero igual yo le tengo muchísimo cariño a la historia en sí de Annie. Y pues me hizo mucha ilusión poder tener este libro. Pese a que no fue lo que yo esperaba. El siguiente libro que leí fue las cinco espadas de Javier Duce Urza. Le puse tres de cinco búhos. Ya les hice una reseña de este libro en el canal. Que les voy a dejar el link aquí en la i. Les voy a hacer un pequeño resumen de qué va. Nos cuenta la historia de Murrog. Que es un hombre que ha conseguido subir al trono de Charpas. Luego de que su padre fallece. Este hombre quiere expandir su reino usando la fuerza. Entonces quiere hacer pues guerras para conseguir más territorio. Y obviamente eso tiene muy preocupado a los pueblos aledaños a Charpas. A los reinos aledaños a Charpas. Porque sienten de que no se puede conversar con Murrog. O sea que es como que un líder súper autoritario. Y que tiene la fuerza necesaria para conquistarlos a todos. Entonces ellos como que van pensando así qué vamos a hacer. Qué vamos a hacer para tenerlo. Hasta que llegan con el consejo de Maos a un acuerdo. Que es el de las cinco espadas. Las cinco espadas es una leyenda. Que dice de que si consigues alguna de estas espadas. Va a tener como que un montón de poder y fuerza. Entonces los magos convencen a estos pues reyes de todos estos pueblos. De que si consiguen una de las cinco espadas. Van a poder retor... Para poder derrotar a Murrog. Y pues van en esta travesía súper genial. Súper épica. Súper de acción. Para poder conseguir una de estas espadas. Es un libro muy muy chévere. De verdad que tiene un montón de acciones. Es fantasía. Es muy muy divertido. Y aparte que también es el primero de una saga. La saga de sangre y oscuridad. Y el último libro que leí en el mes de enero es... En nombre del amor... En nombre del amor de Nicholas Sparks. Que es un libro de romance. El segundo libro que leo de Nicholas Sparks. Que nos cuenta la historia de Travis. Que tenía como que la vida de soltero... Pues perfecta. Él vivía en una casa bastante pues... Bonita. Bastante grande. Trabajaba de veterinario. Tenía un montón de chicas a su disposición. Porque es bastante atractivo. Con una personalidad muy muy chévere también. Pero toda su vida cambia cuando se muda al lado Gaby Holland. Que es una estudiante de pediatría. Que está haciendo prácticas en el hospital del pueblo. Pero... Y que... La personalidad súper así... Como que... Esfervescente de Gaby. La meterá en más de un problema con Travis. Y todo parece ir súper bien. Incluso hay como que ciertas chispas entre ellos. Pero... Grave problema. Gaby tiene novio. O sea... Sí... Este libro me pareció... Chévere. Pero... Siento que es de las clases de libros olvidables. O sea... Es una historia de amor bonita. Pero olvidable. Yo ya había visto la película. La vi así por casualidad casi. Y me gustó muchísimo. Y por eso justo me acordé que tenía el libro. Y fue como que... Oh, hay que leerlo. Y entonces... No lo sé. Igual creo que la historia me gustó. Sí me parece una historia bastante interesante. Disfruté sobre todo las partes finales. Que me hubiera gustado que se extendieran más. Porque me parece que... Son como que... Muy... Muy de la vida real. O sea... En las primeras partes todo como que muy idílico. Y ya la parte final es como que realmente... Ya toma el tono serio. Que me gustó mucho del libro y de la película también. Pero... Igual. O sea... Siento que es un libro... Meh. O sea que... Que es bonito para el momento. Que lo lees. Y es chévere. Pero que no va a ser un libro que yo a cada cinco años recuerdo. Ni siquiera. Y hay otra cosa que quería preguntarles. No sé si ustedes han leído más libros de Nicholas Sparks. Yo solamente he leído la última canción. Y este. Pero también he visto The Notebook. Obviamente. ¿Quién no ha visto The Notebook? Y... Tengo una duda. O sea... La fórmula de Nicholas Sparks siempre es la misma. A ser ya saben. Una pareja. Que se conoce. Con ambos de dos realidades súper diferentes. Y que se enamoran. Y que terminan separándose por alguna enfermedad. Ya sea propia de ellos. O de algún familiar. O de algún amigo. O algo así. Pero esta enfermedad siempre los separa. O sea... Siempre es así. Porque al menos ya vi la misma fórmula en los tres libros. O sea... Oh no. Eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad. Espero que les haya gustado. Me encanta hacerles los grapas. Me encanta que estemos al día con los grapas. A Leia también le encanta. Y estoy muy muy feliz por haberles hecho este video. Déjenme en los comentarios todo lo que opinan de estos libros. Si ya los leyeron. Si les gustó. Si no les gustaron. Y déjenme un montón de recomendaciones de libros. Porque me encantaría que el grab-up de marzo o de febrero sea muchísimo más largo. Y muchísimo más genial que este grab-up. Y saben que siempre escucho sus recomendaciones. Muchos, muchos saluditos a las sorpresitas de Pamela y Dico. Ya saben que si quieres saluditos a mi próximo video del próximo domingo. No, del próximo jueves. Lo único que tienes que hacer es darle like a este video. Comentarme ahí abajo que quieres saluditos. Y suscribirte a mi canal. Y darle click a nuestro sitio rojo. Y suscribirte que está ahí abajo. Anda a picarle. Para que tengas nuestra familia de ternolitas lectoras. Que vamos a esperar con los brazos súper abiertos. Para apacharte con todo nuestro amor. Nuestros pangirleos súper extremos. Y también no te olvides darle click a la campanita de notificaciones. Espero que YouTube siempre te avise cuando yo suba un nuevo video. Y como siempre, tú ves en el siguiente video y yo te veo en los comentarios.